Un residente de la localidad de Denver, en Colorado, Estados Unidos, tuvo la oportunidad de videograbar, en el transcurso del año 2021, una extraña y misteriosa estructura que se desplazaba en el cielo dando giros. El video circulaba desde entonces en redes sociales y pasó desapercibido para los investigadores, ya que la toma era muy inestable debido a la gran distancia a la que se encontraba el objeto y la velocidad a la que se movía. Sin embargo, análisis de estabilización de imagen realizados en los Estados Unidos recientemente revelaron evidencias extraordinarias que apuntan directamente a la posibilidad del origen no humano de este objeto. Con este procedimiento, quedó mejor definida la forma de la estructura, que en realidad se trata de una cápsula cóncava, que en un costado expone una especie de vidrio que brilla con la luz del sol cada vez que el objeto da un giro, y que a su vez guarda en su interior lo que parecería la presencia de un ser extraterrestre que sería el encargado de controlar este dispositivo. Observe con atención. Con la aplicación de filtros se pudo observar con mayor definición la morfología del ser, el cual incluso parece tener un dispositivo en la mano. Una evidencia extraordinaria que de confirmarse con más análisis, demostraría una vez más la existencia de los denominados seres grises provenientes de otros mundos. Por sus características, este caso estaría relacionado con dos videos previos en los que fueron registrados dispositivos que exponen similitudes al reportado en Denver. El primero fue generado en la ciudad de Monterrey, cuando un grupo de testigos logró registrar la tarde del 17 de mayo del 2006, como una extraña cápsula sobrevolaba en las proximidades del Cerro de la Silla. De este video en particular, dos años más tarde, en el 2008, el arquitecto Josué Hernández realizó un análisis basado en la información del video original, y lo digitalizó para hallar una estructura muy similar a la que sería grabada años más tarde, en el 2021, en Denver, Estados Unidos. Asimismo, en otra grabación registrada en los Estados Unidos, fue visto otro dispositivo que expone también un costado cóncavo. Observen el comparativo, el parecido es sorprendente. Sin duda que con el avance del tiempo y la tecnología, comenzamos a reconocer una realidad que durante años fue negada. Y hoy podemos reconocer a quienes controlan estos dispositivos, que sin duda se trata de tecnología avanzada de origen no humana. Información para el tercer milenio, presenta Internacional. Kerricismos, en cuٍasing, notificaciones de la tecnología avanzada, se种t再見 sorprendentes,조를 las poses y checa se TODA en la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.